Vamos a cambiar de tema. Tenemos que hablar de algo que sorprendió a la gente de aduana en la provincia de Misiones porque cuando estaban haciendo operativos de control encontraron nada más ni nada menos que embriones de toro en un contrabando muy llamativo. Por cierto, la aduana detectó este recipiente oculto con material genético de toros argentinos. Nada menos. Esto en la genética es muy costoso. De hecho, estipulan que el valor puede superar los 500.000 dólares. Esto sucedió en un proceso de revisión de rutina donde la aduana argentina revisó un vehículo brasilero que era conducido con destino a Puerto Iguazú y en la parte trasera del rodado detectó un bulto disimulado con una prenda de vestir. Cuando sacan la prenda de vestir resultó ser un recipiente con nitrógeno de los que se utilizan para el transporte de semen o material vivo. En este caso, del toro. De acuerdo a lo que difundió el organismo, el transportista respondió que contenía cerca de 200 embriones de toro congelados en nitrógeno. Según explicaron los técnicos, los embriones, animales ya desarrollados y en crecimiento, dependiendo de la raza y de las características particulares del animal, cotizan en varios miles de dólares. Se estima que acá había 500.000 dólares aproximadamente en este cargamento que estaba yendo de contrabando desde la Argentina hacia el Brasil. Luego de la revisión, se procedió al secuestro de la totalidad de la mercadería por la comisión de un delito estipulado en el Código Aduanero. Así es que quedó detenido entonces, quedó frenado el embrión de toro que fue detectado en la frontera argentina.